Ni por qué me dejaste marchar, todo te pude dar Estuve al borde del abismo por tu amor Lejos de tu mar, me siento más firme Quédate, ¿dónde estás? Soy yo, la que sigue aquí Soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves Esa mujer que perdiste una vez Soy yo, la que se mató Soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad Esa será tu sentencia final Hoy al fin podré disfrutarte lo que es libertad Creo que he llegado al final No hay más que decir, me despido de ti No me molestes, no me busques, no me encontrarás Lejos de tu sal, me siento más cerca De este dulce final Soy yo, la que sigue aquí Soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves Esa mujer que perdiste una vez Pudiste tenerme Quisiste perderme No, 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 no No, 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 no En calma quedará Sin tus velas no podré lograr No, 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 no Suficiente amar Soy yo, la que sigue aquí Soy yo, ya te lo advertí Mírame bien, es la última vez Soy esa mujer que no podrás tener No podrás tener Soy yo la que sigue aquí Soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves Esa mujer que perdiste una vez Soy yo la que se mató Soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad Esa será tu sentencia final Pudiste tenerme